Y precisamente para hablar de este tema, le damos la bienvenida esta noche a Rodolfo Salazar, especialista en estrategia digital y nuevas tecnologías. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes hablando de un tema que ahora está moviendo el mundo entero. La primera consulta en este caso va por el lado de saber, ante esta decisión de la Casa Blanca, si podemos considerar a la inteligencia artificial como una amenaza. Sí, bueno, ha sido una polémica y los fabricantes, ya la mayoría de fabricantes se han pronunciado a que esta tecnología puede ser tan poderosa que podría afectar la raza humana. Inclusive ahora he estado escuchando una entrevista con Elon Musk, en donde él estaba diciendo que el trabajo que están haciendo ahora en conjunto los fabricantes que están acudiendo a este foro que ha organizado el gobierno para poder entender y cómo regular esto, que este foro podría dar paso a lo que va a venir en el futuro y a cómo vamos a poder regular estas nuevas tecnologías que podrían afectar la raza humana. Creo yo que es importante que no solamente hablemos con los fabricantes, sino que también comiencen los legisladores a entender cómo esto se va a entretejer con la productividad de la raza humana o con la amplificación de lo que nosotros somos de raza humana. Yo soy del pensar que a veces la agilidad es buena y se detiene con la regulación. Entonces tenemos que encontrar un balance muy importante para poder hacer que estas tecnologías nos beneficien también. Claudia, perdón, me surge una duda con el comentario de Rodolfo. Hace algunos meses escuchamos a la vicepresidenta, o algunas semanas, a la vicepresidenta Kamala Harris decir que la inteligencia artificial era una cosa novedosa y cuando vemos el promedio de edad de los legisladores aquí en los Estados Unidos, vemos que tienen una edad bastante elevada, sin intención de faltar el respeto, por supuesto. ¿Cómo se hace para explicar o para entender esta novedad o este avance en la tecnología que muchas veces ni los propios inventores o desarrolladores logran explicar claramente a un poder político que está quizás entrado en años? Esto es, creo yo, la situación más difícil que tiene el tema hoy por hoy. Es más, en la última reunión que tuvieron en el Senado, estuvo a puertas cerradas y entiendo que estuvieron más de 20 fabricantes y directamente los dueños de las empresas, las cabezas de las empresas, hablando con los legisladores para poder explicar muchos de los temores que ellos tienen o muchas de las situaciones que ellos ven hacia adelante. Creo que es difícil explicarle a alguien esto. Yo lo vería de esta forma. Nosotros habíamos estado acostumbrados a una inteligencia artificial que lo que era es todo lo que tú metías era, te daba como un árbol de respuestas, ¿verdad? Y esa es la inteligencia artificial que parecía que se iba a desarrollar. Pero qué sucedió en los últimos dos, tres años es que se aceleró el aprendizaje computacional y se enfocaron en cómo estos entes de inteligencia artificial aprendían a hacer respuestas en lugar de tomar respuestas para poder dar respuestas. Entonces, esto lo que está haciendo es que está llevando a las computadoras o a la inteligencia artificial a tener una forma de pensamiento y razonamiento que no se veía todavía en el mapa de lo que iba a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, es lo que ha alarmado a muchos. Claro que es tan importante poderla entender y regularla como lo había mencionado. Ahora, el gobierno federal busca con el apoyo de varias empresas hacer una regulación para proteger a la población para un avance de la inteligencia artificial, pero de manera segura. ¿Cómo pueden lograr esto? Bueno, buscan dos. Yo creo que los dos pilares más grandes tienen que ser la primera, la forma en que sea transparente. ¿Y qué significa transparente? Es cuáles son los datos que estás metiendo para que la inteligencia artificial aprenda y cómo puedes ponerle algún tipo de label, ¿verdad? Algún tipo de formato que pueda identificar claramente de quién era ese contenido, de dónde viene ese contenido y que cuando tú tengas una respuesta de inteligencia artificial tenga todo ese ADN que tú puedas decodificar y entender cuál fue la información que usó para poder llegar a lo que tú obtuviste. Entonces, la parte de transparencia también tiene que ver un poco con los derechos de autor porque están utilizando mucha información, libros, están utilizando obras de arte para poder ayudarles a aprender y con el aprendizaje la inteligencia artificial está haciendo cosas nuevas, pero esas cosas nuevas están basadas en derechos de autor. Entonces, todo esto tiene un componente importante. Y la otra parte es cómo explicarlo, porque ahora tú lo estabas diciendo, ni siquiera ellos pueden explicar bien, porque es muy difícil explicar completamente cómo es que está este ente que ya aprendió, cómo está llegando a las respuestas. Sí, sin duda es un tema muy amplio, que tenemos que entender tantas cosas, es algo tan nuevo para todos, como lo mencionaba también para los creadores de estos programas. Muchas gracias a Rodolfo Salazar, especialista en estrategia digital y nuevas tecnologías. Le agradecemos mucho por toda esta información. Bueno, es un gusto y creo que hay que tener un ojo y un oído bien, bien abierto para escuchar qué está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias.